Aplausos Aplausos Tira dira dira apología omenía Aplausos Sonido Aplausos de agua hermanos hay colombitos y no olvidamos no olvidamos como las franjas y que la lluvia desde la luna rotejaba y las ropas y arriba la chica y arriba la chica y arriba la chica este en democracia este en democracia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!